Hey yo, hey yo, mira lo siento sempiterno, vienes siempre ya doblego Tengo que ganar yo tonto pa' que no se tu suba el ego Lo siento si eres rap facilmente siempre cojo y no sospero Vienes sempiterno, yo le des que no prospero Improvisando te veo un poco a tu arpeza, me sube el ego Y no se lo que hago si te pego un golpe Joder, estas viendo estas putas respuestas No se igualan, tus rimas son malas, no conectan ¿Qué? No conectan, primo ¿Sabes lo que pasa? Que te gana hasta el puto vecino Él dice, yo prospero, para ganar a él siempre ¡Prospero año nuevo! ¡Prospero año nuevo! Ya sabes que este te rifa Dice próspero, pero prós es peor que el FIFA Y a los cabrón, ya te eres tripa Te meto el triple, que atento, solo eres el que es mi jua Y a los que no sempiterno, hace que el frijón Si me das un golpe, se te devuelve multiplicado por dos Sigue claro, lo siento tío, sabes que vienes a matarte Después de esa un jalito recha no vas a poder levantarte Yo me voy a levantar y yo solto la parrafada Hablas por dos, año nuevo Te pego una hostia y son las doce campanadas Voy a ir improvisando, yo ya te parto Me cascas cuatro bajas y dicen, vienen los cuatro cuartos ¡Viva! Pero te atento, ¿sabes lo que pasa, primo? Yo te tiro al piso Claro que sí, que son las campanadas Porque antes de follar, primo, viene el aviso ¡Uy! 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 ¡Díselo! Son las parrafadas, maldadas, maltragadas Sabes que están mal acumuladas Dice campa, pero yo follo la campa y tú nada ¡Uy! Eso sí, Peter no mueve el respeto Las campanas son como tu cabeza, tío Está tan hueco ¡Uy! No siento, no tienes hueco esto del rap Porque te falta flow y te falta mucha humildad ¡Uy! Te falta mucha humildad si yo tengo la filosofía Me hacen hueco y yo en tu cabeza tengo una ecografía ¡Uy! Joder, estos son respuestones, tío No me gritan, tío, me tocáis las colabras ¡Uy! ¡Uy! Que tienes filosofía Te voy a explicar, hermano, porque vengo y ya te gano Me representa también porque aquí yo soy gitano Tú no eres filosofía Traga este filo ¡Sofía! ¡Uy! 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 Son las parapadas Simplemente vengo, chico, no vales para nada Tú tienes que meterme a mí y yo a este en sí En su cerebro de esta urrecha La casa dorada ¡Uy! Ya, lo siento, siempre interno, gano, es obvio Ecografía, tío, analizan tu cuerpo luego en el crematorio ¡Uy! ¡Uy! Siempre interno, el rap ya de balaboratorio Vengo ya jodiendo, te gano, creo que es más que obvio Ok, improvisando, aquí está el rebollo Habla del crematorio porque come mucho crema y los bollos Pero bueno, la verdad te lo tiro por la mañana Gran Mboudi, que yo, Nicolás, y con las mejores rimas veganas Que me estás contando, escucha esto, cerda Tranquilo, hermano, que te pego con la izquierda Te voy a explicar por qué yo no te tiro Primo, porque has demostrado que tu respeto es una mierda Mi respeto es una mierda Tú me metes con la izquierda, pero tu rap ahora mismo Ya saben que es absurdo Cojo bien la base, sin casa y dando todos los compases Espero al bombo metes con la izquierda, soy zurdo ¡Uuuh! Tienes sempre interno aquí y ya no hay suspense Ecografía, tío, luego te va a mirar el médico forense Tienes sempre interno, no dejo ni que las pienses Sempre interno, ganas porque vuelo aquí como si fuera un ente Ok, improvisando, yo te mando para el sella Encernera podrida y podrido huele orto ella Porque yo soy tu puto maestro, tu compañero me golpea con la izquierda Y yo soy ambidexto Ya, lo siento siempre siempre interno tiene mucho nivel Podrido orto ella no te acerques a santo porque tu adentro creo que también ¡Uuuuh! Tienes sempre interno, cabronazo, ya te he follado, bastante gratis Sempre interno ya rapea porque tiene más flow, tío, y suena más besante Yo, improvisando porque yo soy el mejor Me huele el aliento, pero ganarle para mí no es muy alentador ¿No entiendes? Porque yo te desintegro Habla de nivel y yo nivel las voy a poner en tu entierro Ya, lo siento cabronazo y atropello Hablas del sella y en tu culo esta noche dejo tu sello Si lo siento cabronazo, tío, te has monólogo Alentador, no me des charlas de un puto psicólogo ¿Qué me estás contando? Si yo soy fantástico ¿No entiendes? Porque yo soy un tipo enigmático Yo soy un sello porque soy boa Tú eres baboso, ortopédico y antipático Ya, lo siento siempre interno Yo estoy aquí, te presento a la mamba negra Siento cabronazo, siempre y al gato Eres fantástico, pero yo no veo a los cuatro ¿No? ¿Tú no ves a los cuatro? ¿Qué dices? Espera, habla de cuatro porque a ti te dejo a cuatro velas Pero bueno, hermano, porque yo soy el mejor Hablas de a cuatro y yo te gano porque yo soy contador Ya, si estás miedo, mijo, siempre improvisar a cuatro velas Hoy me esperas para cenar Lo siento cabronazo, tío, no vale ya nada Contador, urrecha, cuenta esta follada Cuento esta follada, joder, te digo simplemente Que me cuentas, joder, si yo soy inteligente Contador, joder, no cuesta Pero más cuesta a mí ganarme honestamente Ya, honestamente lo siento si mi rabia se despeja Yo lo dije, honestamente la diferencia es que siempre te quejas Lo siento cabronazo, tío, estoy bastante cierto La diferencia es que tienes resultados y nunca estás de acuerdo Y nunca estoy de acuerdo, joder, tú eres bochornoso Yo nunca estoy de acuerdo, ¿por qué? Porque soy ambicioso Así de claro y es un hombre No se queja porque va a ser todavía un mediocre